El consejero de Hacienda aquí ha marcado el cumplimiento del objetivo de déficit como punto de partida para que empiece a fluir el crédito en la región. Arturo Romaní asegura que llegar a este objetivo permite hoy en día no tener necesidades irracionales de financiación y por lo tanto que la administración no compita con las empresas por conseguir crédito. Asimismo el responsable de Hacienda ha defendido la reducción de la morosidad que ha hecho el Ejecutivo a través del plan de pago a proveedores cuya tercera fase estará operativa en unos meses. Y que ha permitido, dice, afrontar facturas para impedir que las empresas recurran a créditos para hacer frente a los impagos de la administración. Consciente de las dificultades por las que atraviesan las pymes, también el consejero piensa que es hora de que el Banco Central Europeo actúe. Tenemos que ser exigentes y en el ámbito de competencias de la Unión Europea se puede hacer mucho tanto por el desempleo como por el desempleo juvenil como por la fluidez del crédito. Lo que hay que hacer es también, si uno cumple su parte, la Unión Europea y una Unión Económica y Monetaria es un sistema de muchas exigencias porque no estamos solos. Aquí tenemos muchos socios y tenemos que ver que las dificultades y las complicaciones pueden repercutir sobre otros. Conlleva exigencias pero también conlleva contrapartidas. Todo en el marco de unas jornadas impulsadas por la Federación de Empresarios de Toledo e Inver Castilla-La Mancha, un instrumento creado por el Ejecutivo Autonómico para unar las herramientas de financiación de la Junta y mejorar el apoyo financiero a los emprendedores pymes y autónomos.